Se complica la fiestita de Elisa Carrió. Sucedió el 26 de diciembre, claro, el 26 de diciembre hacía 30 grados. Y mientras todos estábamos contando cuánta gente habíamos podido invitar para Navidad y cuántas íbamos a poder invitar para Año Nuevo, Carrió tiró la casa por la ventana, hizo una fiesta para 70 personas y las fotos demuestran que, a diferencia de lo que decía el comunicado de la coalición cívica, que decía que no, que había sido al aire libre, bueno, no fue al aire libre, hubo 70 personas y ahora es el propio intendente de Exaltación de la Cruz que dice que Carrió efectivamente lo llamó en un momento, le dijo que iba a ser un festejo íntimo. Claro, ahí está el tuit, directamente, no es procedente el argumento de la consulta al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima y no una con 70 personas. Exaltación no estaba liberada, en ninguna foto se verifica cuidado de distanciamiento ni uso de tapabocas. Y la verdad que hay que decirlo, Rolando, todos los asistentes se cansaron de repetir la normativa y la recomendación, o sea que ahí sí que no había prácticamente ninguno que no sabía que estaban haciendo mal. Entre ellos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que era la autoridad de aplicación de las restricciones en la Ciudad de Buenos Aires. La foto que está, ahora la vamos a repasar, pero la foto que está, está en un lugar interior, o sea, ni siquiera... No, no, interior y están todos juntitos, ahí está la foto esa, no es que están a dos metros cada uno. Eso es adentro, no hay distancia social, no hay un barbijo, 70 personas en un cumpleaños. Claro, porque después de lo que pasó en la Quinta de Olivos del festejo de Fabiola Yañez, las conductas privadas de los hombres públicos respecto de los festejos íntimos en la pandemia quedaron bajo la lupa y así fue que Elisa Carrió fue denunciada por haber organizado este festejo. La coalición cívica, el partido de Carrió, en el mismo momento que se conoció la denuncia del abogado que la presentó, salió con un comunicado a decir que, bueno, que en exaltación de la Cruz no era lo mismo que en el AMBA, el intendente lo desmintió, que todos se habían hecho un hisopado previo, no era una condición necesaria ni suficiente para poder hacer un festejo, porque cualquiera que festejó Navidad no es que decía, ah, yo tengo un hisopado, puedo invitar a 20 personas. A ver, ¿cuál es la prueba de eso también? De que las 70 personas se hisoparon antes de un cumpleaños. Exactamente. ¿En qué cumpleaños pasó? Y que no había ni distanciamiento social, ni barbijo y que no fue al aire libre. Algunas fotos son al aire libre, pero se ve que hacía calor, por eso 30 grados, y estaban adentro con el aire acondicionado.